Buenos días, queridos niños y niñas de sexto de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales dividiremos la clase en dos partes. La primera, trabajo en texto, y la segunda, una actividad grupal. Por lo tanto, comenzamos, por favor. El día, bueno, la semana anterior usted llevó una actividad en su hora de texto. Quisiera que me comparta, por favor, de las interrogantes que se plantearon, ¿qué es lo que usted respondió? Levante la manito, por favor, quien desea participar. Renata, coméntame. Yo en la pregunta, sí. Lea la pregunta nada más, mi vida. O no la tienes, que comparto la pantalla. Ya, no hay problema. Listo, sí puede observar, ¿verdad? Ya, la que dice es una lista de las regiones que conoces. Religiones. Religiones, perdón. ¿Ya? Yo conozco la católica, la judía, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y ya. ¿Por qué es importante que la mujer participe del desarrollo del país? Porque la mujer también es una guerrera. Ellas también tienen libertad de elegir lo que hacen. Maravillosa respuesta, súper increíble. Dome. ¿Cómo influyen las religiones en la vida de las personas? Influyen en los pensamientos y creencias, también en nuestros actos con las demás personas. Maravilloso, muy bien. Justin. ¿Cómo te sentirías si te obligan a asistir en una escuela donde no hay libertad de elegir tus creencias personales? Me sentiría mal estar en un ambiente donde no hay creencias diferentes de las mías. Y donde no van a respetar y aceptar las mías. Maravilloso, muy bien. Arianita. ¿Por qué es importante que la mujer sea partícipe del desarrollo del país? Está más que comprobado que la participación plena de las mujeres en la vida pública, desde las actividades económicas y políticas hasta legales, tienen enormes beneficios para todas las sociedades. Muy bien, gracias, excelente. José Luis. ¿Cómo influyen las religiones en la vida de las personas? Mantenemos las religiones de nuestros antepasados. Bueno, hay un poquito falta complementar de cómo influye, ¿no? Profe, profe, puedo decir también yo que lo puse en esa. Ya, espérame un ratito, mi vida. Vamos a dar el turno a Lisbeth. Pregunta 7. ¿Religión católica, secta evangélica, secta judía, secta mormones, secta testigos de Jehová, secta de los musulmanes y secta atea? Ya, muy bien. Gracias, Lisbeth. David. Ya, eh, ¿dónde está? Ya. Controlara nuestra educación y sociedad, no podríamos elegir nuestras decisiones. Por ejemplo, no se podrían presentar como ellas deseen. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver, ¿quién me puede responder, por favor? Y si ya participo, no, levante la manito. ¿Has ido al registro civil? Investiga cuál es su importancia. ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta, por favor? Permítame ver quién levantará la manito. A ver, si ya respondió, ya no puede participar, chicos. Vamos. Dana. Dana. ¿Qué, Dana? Yo no he ido al registro civil, pero es importante para registrar nuestra cédula de identidad. Maravilloso, muy bien. Sí, y de hecho que sí fue. ¿Por qué? Porque para iniciar la educación escolar solicitan como requisito la cédula. ¿Puedo decir algo rapidito? Ya, bueno, dígame. Ya, le voy a responder rapidito esta pregunta. Ya, yo he ido. En el registro civil se realizan inscripciones de nacimiento y fallecimiento. Sedulación, matrimonios y divorcios y partidas de nacimiento. Maravilloso, muy bien. Excelente trabajo, chicos. El día de hoy vamos a complementar un poquito la actividad que hemos realizado, el análisis también. Bien, y nos vamos a ubicar en la página 191. Ubíquese en su librito, por favor, página 191. Todas las actividades que usted realiza es importante contar con un argumento, ¿sí? Es decir, con su criterio. Tratemos de complementar todas las respuestas, por favor, de manera completa. ¿Ya? No dejemos las respuestas a medias. ¿Listo? Vamos a ver. Nos ubicamos en la página 191. Vamos a ver. Le comparto el librito. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que nos dice? Escribe verdadero o falso según corresponda. Las religiones son estáticas, no cambian ni evolucionan con la historia de sus pueblos. Están al margen de la vida cotidiana y pública de las comunidades y civilizaciones donde se establece. ¿Qué piensa usted? ¿Será verdadero o será falso? Falso. Falso, muy bien. Dice que es falso, ¿no es cierto? Permítame un momentito que no se me hace... No se me acerca bien la pantalla. Listo. ¿Qué página es? Vamos a ubicar el... 191. Listo. Vamos entonces a escribir. ¿No es cierto? Es falso. Porque la religión no es estática, ¿no es cierto? Y tampoco está al margen de nuestra vida, pues al contrario. Aquí le vamos a ubicar falso, ¿no es cierto? Eso es bueno. Ahí le ponemos... Eso es. Listo. En la siguiente, ¿qué es lo que nos dice? La iglesia... Repetir la página, por favor. 191. Siga mi vida. La B. La iglesia católica se vincula con la sociedad ecuatoriana a través de la dirección de escuelas, colegios, universidades y hospitales alrededor del país. ¿Qué cree usted? ¿Se vincula con la educación? Se vincula con hospitales, se vincula... Sí, es verdadero, chicos, maravilloso. Así es, muy bien. Hablábamos acerca de instituciones religiosas, ¿no es cierto? Instituciones educativas religiosas. ¿Cómo o cuál? El Sagrado Corazón de Jesús. Maravilloso. Y de pronto, si yo le digo algún hospital o alguna universidad que tenga relación con la religión católica... El Padre Carolo. Maravilloso. Muy bien, excelente. ¿Y alguna universidad que haya escuchado? La San Francisco. La Salesiana. La Salesiana, maravilloso. Muy bien, perfecto. Ustedes son unos genios, chicos. Muy bien. La ESPE. Bien. Bueno, la ESPE no creo. Vamos a ver. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme leyendo literal C, por favor. Yo. Jesús. En el Ecuador, la iglesia... En el Ecuador, la iglesia protestante evangélica tiene más creyentes en las poblaciones montubias de la costa. A ver, ¿qué me dice usted? Verdadero. Falso. Verdadero. Falso, chicos, falso. Recuerde, dice protestante o evangélica, ¿no es cierto? Y al contrario, al contrario. Ya, es falso. Yo, profesor, puedo leer el literal D. Ayúdenme, por favor. Literal D, la realización de rituales cristianos que incluyen danzas, comidas, tradicionales, imágenes y elementos de la naturaleza, son una forma de integración de la religión cristiana a las culturas de diferentes pueblos y nacionalidades. ¿Verdadero? Falso. Perfecto. No, pues, chicos, ¿por qué? Verdadero. Verdadero. Claro que sí, así es, integra ya las culturas de diferentes pueblos y nacionalidades. Verdadero. Ah, mis queridos chicos, vamos a la siguiente actividad. La influencia de las religiones, ¿se puede observar en las edificaciones y celebraciones? Vamos a indagar y reflexionar. ¿Qué infraestructuras culturales y patrimoniales de tu ciudad, es decir, de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? O la región de la sierra, están vinculadas con la religión? ¿Qué fecha religiosa se han declarado como feriado y fiesta nacional? ¿Crees que sea igual en otros países o regiones del mundo? ¿Qué me dice usted? Yo digo que sí, pero en diferentes fechas. ¿Cómo qué fechas? Vamos, a ver, dígame. La Semana Santa. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué otra festividad? Puede ser Carnaval. Religioso, pero de ámbito religioso. El día de los difuntos. El día de la resurrección. Maravilloso, perfecto. Es parte de la Semana Santa, pero sí está bien. Navidad. El Carpus Christi. Ya, en Navidad no se celebran los regalos, sino el nacimiento de quién. Es el Jesús. Muy bien, entonces recordamos. No lo sé, vamos chicos. Entonces, continuamos, ¿listo? Perfecto. Vamos a ir escribiendo, por favor, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de la infraestructura cultural y patrimonial. Aquí en el Centro Histórico, ¿qué es lo que tenemos? Iglesias. Maravilloso, pero son iglesias, son iglesias convertidas o transformadas en espacios culturales, ¿no es cierto? Porque ahora en el Centro Histórico contamos con museos dentro de las iglesias, ¿verdad? Que nos permite conocer nuestra cultura, nuestras raíces, ¿listo? Entonces, sí, las iglesias son espacios culturales. Y en algunos casos patrimoniales, porque ya son reconocidos como patrimonio nacional, ¿no es cierto? Como usted dice, el día de la Navidad sí es muy importante esa celebración cristiana. Y es feriado nacional, porque usted no tiene clases en Navidad. De hecho, algunos días antes no tiene clases, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí en el Ecuador ya se organiza el cronograma de trabajo escolar, de trabajo todo. Y dice, no, pues es que esta fecha es Navidad, entonces no, es feriado nacional. Sí, es porque sí se respeta esas fechas religiosas aquí en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir, por favor, con sus propias palabras, chicos. Vamos, usted tiene que ir ya desarrollando su criterio. Sí, entonces va a ir escribiendo con sus propias palabras. ¿Qué escribiría usted? La Navidad. Ya, bueno, muy bien. Una de las festividades en el que se declara, ¿no es cierto?, el feriado nacional es la época de Navidad, ¿no es cierto? Sí, les da por lo menos unos días antes, ¿verdad? La batalla de Pujincha. No, 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 pero que tenga relación con las fechas religiosas. Semana Santa, ah, no, Semana Santa. Bueno, de hecho, antes era considerada toda la semana, toda la semana como feriado nacional, toda la semana. Pero claro, con lo que ya se vino un poquito a cambiar esto de la legislación, entonces ahí sí como que se tomó total respeto, sí, pero ya se separa, ¿no? Entonces no es una semana, únicamente son viernes santo, ¿no? Un día, un día que se da, por favor. El día de la madre no es religioso, ¿ya? Bueno, eso sería, eso sería básicamente. Ya, bueno, muy bien, pero no dan feriado nacional tampoco. Bien, el siguiente trabajo es un trabajo en grupos, voy a dividir grupos de cuatro personas. Las cuatro personas van a escoger, tiene detallada la actividad, tres, por favor. Las cuatro personas, bueno, ahí nos dice cinco personas, hagámoslo con cinco personas. Van a seleccionar una de las religiones que se profesan en el país, de las que ya han nombrado sus compañeritos, y usted también lo debe haber nombrado en su cuestionario, ¿sí? Va a buscar más información al respecto de esa religión. Una sola religión va a escoger, por favor, ¿sí? Va a buscar nombres de textos sagrados, ceremonias que practican, organizaciones en las que colaboran, ciudades donde se encuentran, etcétera. Ojo que es aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Aquí nos pide armar un periódico mural, sin embargo, esta información va a estar en cada uno de sus cuadernos, y puede hacerlo de forma creativa, tipo periódico, pero en sus cuadernos, porque usted me va a subir la evidencia a la plataforma y al portafolio. Hasta aquí alguna duda o divido los grupos para que usted realice la actividad tres en grupos. Déjenos escoger a nosotros, sí, profe. Listo, vamos a ubicar los grupos por tiempo, tengo que ubicarles inmediatamente, chicos. Compartemos una pizarra para estar anotando nuestras cosas. ¿Compartes o comparto? Comparte. Ya. ¿Qué religión escogieron, chicos? Semana Santa. La Semana Santa. ¿Qué religión, no evento? ¿Qué religión? Católica. Católica, ya, perfecto, chicos. Siga su trabajo, por favor. Ya regreso. Ya. Ayúdeme encendiendo cámaras, Justin, Paulette, y coméntenme, ¿qué religión escogieron? Cristianismo. Maravilloso, siga, por favor. Católica. A ver, ¿qué religión mismo escogieron? La católica. La católica es más fácil. Católica. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué religión escogieron? Católica. ¿Aún no se ponen de acuerdo? La evangélica. Gracias. Recién elegimos la... ¿Qué religión? Recién elegimos. El cristianismo. El cristianismo. A ver, chicos. Ya, ¿qué religión? Judaísmo. La religión judía. Ya, perfecto, muy bien. Listo, chicos, siga, por favor. Listo, gracias. Listo, chicos. Maravilloso. ¿Me puede comentar, por favor, si se decide por esa religión? De los tribus de Jehová. Ya, maravilloso. Inicie su trabajo, por favor. Gracias. Gracias. Enrique. Gracias. ¿Qué religión? Sí. Gracias. Maravilloso. Julieta, por favor, colabore un poquito en la actividad que se está realizando. Denominación cristiana. Para ser listo. Milenarista. Y evangelista. Ya ahí encontré algo. Aquí dice que es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante que promueve que la esencia del evangelio consiste de la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fide en la expiación de Jesús. A mí me salió que es una iglesia protestante que está formada por el vínculo de las comunidades presbiterianas que nació en el año mil ochocientos ochenta y seis. Consiste en la salvación por medio de la fe. Los evangelísticos sostienen la creencia que nacen de nuevo. Ahora busquen en qué ciudades del Ecuador se encuentran. ¿Han escuchado del barniz? No. ¿Y puedo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver. Profes, ¿estás escuchado? Hola, profe. Ah, yo recí me acuerdo que la profe. Esto para los adolescentes. Profes, está bien, profe. Que en realidad esto es francés. Parece francés.